Coalición colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus Familias La Coalición colombiana por la implementación de la Convención en Colombia nace con el objetivo de elaborar el informe Sombra para presentar frente a la ONU y dar cuenta del cumplimiento de Colombia como Estado parte que ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La sociedad civil, las organizaciones y redes de problemas con discapacidad y activistas, líderes independientes, hombres y mujeres deciden organizarse para hacerle un seguimiento a la implementación de esta Convención en Colombia. Para nosotros fue bien interesante unirnos como miembros de regiones y conformar la red nacional. ¿Esto a qué conlleva? A que se visibilizara precisamente todos los líderes, las personas y las acciones que se están llevando en las regiones y en las regiones también más apartadas que están descentralizadas, digamos que a Bogotá. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? En el año 2006, las Naciones Unidas presentan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, las organizaciones de personas con discapacidad del mundo entero buscaron una coalición donde quedaran establecidos cuáles eran los derechos que tenían en particular las personas con discapacidad y cuáles eran las obligaciones del Estado. Es hecho ley en Colombia en el 2009 con la Ley 1346. Aquí el Estado colombiano da el primer paso para incorporar en su bloque de constitucionalidad este mandato o este instrumento internacional de derechos humanos de personas con discapacidad. Y lo que se obliga el Estado es que cada cuatro años o cada un tiempo específico presenta un informe. Un informe de cómo va el desarrollo de la Convención en Colombia. Con la firma y ratificación de la Convención, el Estado parte y adquiere la obligación de implementar sus mandatos y presentar cada cuatro años un informe gubernamental. Entonces, ¿qué es el informe Sombra? Es un documento que se construye para mostrar la situación de derechos humanos que viven las personas con discapacidad en Colombia ante el Comité de Discapacidad de la ONU. Es visibilizar un poco la realidad que nosotros vemos y mostrar cosas que el informe oficial no muestra. Sirve específicamente para poder decirle a la Organización de Naciones Unidas que nosotros primero existimos como personas y segundo que hay inmensidad de cosas que se dicen en el papel pero que en la realidad no. ¿Cómo se elaboró el informe Sombra? Duramos dos años ayudando a construir ese informe, encontrándonos por ejemplo acá en Bogotá casi cada mes, apoyados por Handicap Internacional desde la parte logística para poder desplazarnos e ir articulando acciones para que se generara ese informe Sombra. Lo que se hizo en un principio fue hacer una división de la Convención por sus artículos y crear grupos de trabajo. Primero mirar qué contiene el artículo, cada uno de los artículos, qué establece la legislación colombiana. Y se inició, digamos, un proceso primero de recolección de información, de identificación de casos significativos, digamos, poder estudiar ciertas situaciones, qué mecanismos y qué instancias del Gobierno funcionan y qué problemas se han presentado y cómo podemos documentar esas dificultades. Esta recolección de información, digamos, partía de las regiones y de alguna manera se centralizaba acá y se lograba poner, digamos, en los términos que tiene que presentarse el informe con sus requerimientos, digamos, técnicos. Tanto el informe Sombra como el informe gubernamental fueron sometidos a un examen el 23 y 24 de agosto de 2016 ante la ONU en Ginebra, Suiza. Fue un trabajo articulado, respetando mucho el tema de quienes íbamos, buscando que hubiese los diferentes tipos de discapacidad, pero llevando siempre un enfoque de derechos. Eso creo que fue lo más acertado que pudimos hacer en nuestro momento en Ginebra. Entonces fue traer la voz de las regiones y del sector rural y de las víctimas con discapacidad a Ginebra. La sesión, digamos, de revisión a Colombia y a los países en general solo se demora dos días. Y en esos espacios se da, digamos, la posibilidad a la sociedad civil que responda, digamos, a algunas preguntas particulares y presente algunos de los temas que va acompañado en el informe. El Comité de Derechos de Problemas con Discapacidad de Ginebra de las Naciones Unidas tiene diferentes insumos. Cuatro informes sombras o cuatro informes complementarios de la sociedad civil colombiana, un informe oficial del Estado colombiano y unas respuestas formales a una serie de preguntas que hizo previamente el Comité al Estado colombiano. Con estos insumos, el Comité en septiembre del 2016 genera más de 60 recomendaciones al Estado colombiano para la implementación de la Convención de Personas con Discapacidad. Son recomendaciones muy específicas y básicamente ellos dicen al gobierno colombiano ustedes tienen normas, ustedes tienen leyes, pero deben aplicarles y que deben contar con la población con discapacidad y hacer una participación real y efectiva de la población para que se dé cumplimiento a esa normatividad. Las recomendaciones que le está diciendo al Estado casi por cada artículo qué cosas son las que tiene que hacer el Estado colombiano. Por ejemplo, le dicen no vuelva a hacer teletones. Le da una recomendación y le dicen no use la imagen de las personas con discapacidad para pedir dinero. Si tú miras el informe que se envió por parte de la coalición ves, digamos, una sincronía muy clara con las recomendaciones que emitió el Comité. La ONU hace más de 60 recomendaciones, tocando temas como Falta de información y cifras confiables para el registro y estadísticas sobre discapacidad. De hecho, eso es uno de los temas más importantes que tratan las recomendaciones y los informes que se presentaron. Y es una falta veraz y confiable de información del tema de discapacidad en todo sentido. No solo, digamos, en el tema de registro y de cuántas personas con discapacidad en Colombia, sino el acceso a los derechos que tienen. Alta desescolarización e incumplimiento de las políticas educativas inclusivas. La principal dificultad, primero, está en el acceso. Pues no la principal, la primera. Segundo, cómo es educable o cómo se debe educar en una institución especial o puede tener derecho a una educación inclusiva que significa educarse con otros niños. Pero no se trata de meterlos al colegio a las patadas, sino que haya un apoyo también a los maestros y a los niños. Yo ingresé a estudiar en una universidad de educación superior, común y corriente privada, a estudiar psicología. No pagaba porque había conseguido una beca, pero pues para mí no era suficiente. Yo necesitaba tener guías intérpretes, que son dos, y donde la universidad me decía que no era posible. Entonces fue necesario hacer una tutela que obligara a la universidad a que me proveyera los guías intérpretes y a la vez también ordenó al Ministerio de Educación que proveyera uno un tercero para el tema extracurricular. Entonces es un tema también de discriminación porque se representa, por ejemplo, tener que hacer ese tipo de acciones para conseguir un derecho. Apenas un 1% de la población con discapacidad ha podido acceder a la educación superior. Entonces esto de alguna manera ya es una barrera muy grande para poder acceder al mercado laboral. Discriminación en el acceso al trabajo y empleo por discapacidad. Los empresarios se niegan a recibir personas con discapacidad por no querer hacer ajustes razonables o brindar los apoyos que la persona requiere al interior del trabajo. Accesibilidad y movilidad personal. A Colombia le falta mucho en términos de infraestructura. Colombia, por ejemplo, no tiene un transporte accesible, no tiene una ciudad pensada para todos y todas. Situaciones de riesgo y emergencia humanitaria. Por ejemplo, planes de urgencias, emergencias y desastres para las distintas poblaciones. En un terremoto, las sirenas son las que llaman. ¿Qué pasa con las personas sordas? O hay luces que señalan una emergencia. ¿Qué pasa con las personas de baja visión o las personas ciegas? O si estamos en el quinto piso, como nos sucede a nosotros, hay un usuario de silla de ruedas. ¿Qué va a pasar para evacuar a esa persona que no puede usar un ascensor en ese momento? Libertad y seguridad de la persona. El Comité recomienda al Estado parte que prohíba explícitamente la institucionalización forzada por motivo de discapacidad y que adopte protocolos que garanticen el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad. La institucionalización es la práctica preferida actualmente para tratar un caso extremo en una persona con discapacidad psicosocial. Las instituciones no son sitios para recuperar la salud mental. Son lugares en donde no se respeta a la gente, donde no se le permite ejercer su voluntad porque se supone que su voluntad está viciada por su discapacidad psicosocial. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al interior de las instituciones psiquiátricas se dan muchos abusos que generalmente se quedan sin denunciar porque la persona no puede hablar. No hay quien registre lo que le pasó y no hay quien le crea. Suceden cosas muy graves, desde abusos físicos, sobre medicación, que te dan una pastilla sin decirte qué es, vulneraciones al consentimiento informado, que eso es gravísimo y eso está señalado en las recomendaciones, y también violencias físicas y violencia sexual, especialmente hacia las mujeres. Protección de la integridad personal. Prácticamente en Colombia se están esterilizando más o menos 500 mujeres al año. Las lleva con mentiras y las hacen esterilizar de manera forzosa. Esto lo denunciamos ante la ONU porque encontramos que además el Estado colombiano en una de las sentencias de la Corte, que es la sentencia 182 de la Corte Constitucional, prácticamente está avalando las esterilizaciones forzadas en personas con discapacidad. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Nos afecta muchísimo ver que no podemos realmente tener una vida completamente autónoma. La asistencia social solamente se queda en un bono alimentario mensual, ¿no? Y creen que con eso ya resuelven el problema. Y uno dice, bueno, pero yo no tengo derecho a la educación, no tengo derecho al empleo, no tengo derecho a la recreación. Estas son algunas de las recomendaciones que el Comité de la ONU realizó a Colombia, el 31 de agosto de 2016, apoyado en el trabajo de la coalición. Entonces, ¿cuál fue el rol de Handicap International en la coalición? Realmente, si no hubiera existido el apoyo de Handicap, no se hubiera podido unir las fuerzas de estas diferentes organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad para adelantar la ejecución del informe Sombra. La ONU solamente hubiera conocido el informe del Estado y no hubiera podido conocer la perspectiva de la sociedad civil y de las organizaciones. Handicap tiene definido apoyar a organizaciones y redes de programas con discapacidad en donde se encuentran. En este caso, en Colombia, garantiza la autonomía de la coalición solo brindando un apoyo logístico. Nosotros imprimimos las recomendaciones con los recursos que nos financió Handicap. Pudimos estar en lugares donde, digamos, no teníamos tanta fuerza. Hicimos tres talleres con personas con discapacidad en 12 departamentos del país y hemos estado, digamos, dándole difusión desde nuestras organizaciones a las recomendaciones. Porque eso se convierte en otra herramienta más política para nosotros seguir insistiendo en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Con relación a otros países, ¿cómo vamos? Tanto Centroamérica como Suramérica nos movemos como en una misma dimensión de vulneración de derechos. Sabemos que, pues, los desarrollados como Canadá y como otros países de Europa de repente llevan mucho más en accesibilidad, en tener unos mejores diseños arquitectónicos que permiten que todos puedan estar. Pero, pues, esos son recursos, son recursos de países desarrollados. Pero, en términos de los países que estamos en vía de desarrollo, digamos que vamos, vamos bien. Yo diría que casi en muchos temas vamos a la vanguardia. ¿Cuál es el paso a seguir para la coalición? Es el seguimiento a las más de 60 recomendaciones que le hizo la UNO al Estado colombiano para la implementación de la Convención. Crear indicadores que permitan evaluar el cumplimiento por parte del Estado en los temas, digamos, que fueron sujetos a recomendaciones. Hay que seguir en atención permanente en temas de capacitación a líderes, de establecimiento de estrategias de comunicación. Hay que dar a conocer la Convención. O sea, todavía hay muchísimas personas con discapacidad y sin discapacidad del país que no la conocen. Y seguimos todavía bajo unos modelos totalmente estigmatizantes de la población. Que ojalá las organizaciones de personas con discapacidad se vinculen al trabajo de la coalición para tener un mayor impacto. Propiciar diálogos con las diferentes entidades del gobierno y así mejorar los planes, los presupuestos. Para que el impacto sea realmente significativo. No malgastar el presupuesto sin un objetivo claro. El impacto real es que las personas con discapacidad reciban mejores beneficios. Que realmente seamos un movimiento. Los movimientos se hacen fuertes cuando el discurso es unificado. Puede haber una normatividad escrita, pero si tú te enfrentas a una barrera actitudinal, al estigma, puede haber la política pública escrita que haya, pero pues si nosotros, como sociedad, como comunidad, no derribamos estas barreras, va a ser muy difícil. La discapacidad no es un asunto individual, sino es un tema que involucra a toda la sociedad. Lo que se trata es de que construyamos una sociedad donde podamos vivir la diferencia. Independientemente si nuestra diferencia es por ser mujer, o por ser afro, o por tener alguna afiliación a algún grupo étnico, o por tener algún tipo de discapacidad. Creo que todos estamos construyendo paz y la paz se construye dando espacio para todos, y estamos reconociendo nuestra diversidad. Música 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 Música